Samara Lobatón sigue en el ojo de la tormenta por su enfrentamiento mediático con Jonah. Esta vez, el barbero se presentó en Amor y Fuego y difundió una serie de audios de la hija de Melissa Kluck, donde incluso hace gala de expresiones racistas. Según el padre de la hija de la influencer, Samara no le permite ver a su pequeña y hasta la manipula para que lo odie y no pueda comunicarse con ella por videollamada, ya que ahora se encuentra radicando en Estados Unidos. Sin embargo, Lobatón asegura que es el quien no cumple con el régimen de visitas, pactado para cada día a las 3 y media de la tarde. Llama cuando le da la gana, dijo para el programa de la hurraca hace tan solo un día. Una reportera de Amor y Fuego trató de comunicarse con Samara Lobatón para que dé su versión tras el pronunciamiento de Jonah en el espacio de Willax, pero su respuesta no fue la mejor. ¿Por qué cortas? Le habría preguntado. Y según mostró el mismo Rodrigo González en vivo en su programa, ¿por qué me llegas al pin? Habría contestado Samara Lobatón. ¿Qué opinan sobre la actitud de la sacachaira? Apodo que le habría puesto Rodrigo González. Díganlo en los comentarios.